La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu un siwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos de nuevo aquí a Casa Islámica. Hoy estamos compartiendo una interesante palabra en árabe. Hoy quiero compartirles acerca de una hermana que me mandó un mensaje preguntándome qué significaba la palabra en árabe, halakha. Halakha es una palabra bien pequeña, pero en árabe es el nombre. En español significa una reunión, un círculo de gente que se reúne para estudiar religión o estudiar algún mensaje bueno de Dios. Entonces, hablando de halakhas, cuando los hermanos y las hermanas se juntan y van a juntarse para hacer conocimiento de Dios, para entender más lo que acerca de halakha, ellos se juntan y eso se llama halakha. Aparte, cuando ellos hacen eso, sea que lo hagan en la mezquita o donde sea que lo hagan, dicen que los ángeles viajan a donde esté la halakha, se postran, se sientan y sus alas las ponen en dirección al cielo, el cielo más bajo que tiene halakha. Y los ponen directamente viendo hacia allá. Y hay una conexión de ángeles que dicen que en el momento que usted empieza una halakha, ellos viajan totalmente unos con otros, se van conectando unos con otros como una conexión con sus alas. Se conectan con sus alas directo hasta llegar al último cielo. Y en el transcurso que van viajando, ellos van viendo quién de otras personas, servidores de nosotros, como nosotros somos siervos de halakha. Todos los seres humanos somos siervos de halakha. Ellos van viendo qué otros siervos de halakha están haciendo lo mismo, para poderse en el mismo instante conectarse de la misma forma y llegar al cielo. Y cuando están ya cerca de allá con halakha, le dicen, halakha les pregunta, ¿qué están haciendo mis siervos? Y ellos le contestan, ¿tus siervos están adorándote a ti? Tienen una halakha. Y luego él les dice, ¿qué están haciendo cuando halakha le pregunta? ¿Y qué están haciendo mis siervos? Ellos dicen, te están adorando y están engrandeciéndote. Y dice, Oh, ¿y acaso me han visto? Halakha les dice a los ángeles, Oh, ¿y acaso me han visto? Y le dicen los ángeles, No, halakha, no te han visto. Entonces halakha contesta, ¿y qué harían si me hubieran visto? Dicen los ángeles, Oh, halakha, te adorarían más, y te servirían más, y te agrandecerían más. Y halakha les dice, Oh, ¿y de qué están hablando mis siervos? ¿Qué piden mis siervos? Y entonces los ángeles le contestan, Oh, halakha, tus siervos piden que les des el jardín. Ellos dicen, Halakha les contesta, ¿y acaso lo han visto el jardín? Y los ángeles le dicen, No, halakha, no lo han visto. ¿Y qué harían si lo hubieran visto? Entonces halakha les dice, los ángeles contestan, Oh, entonces te agrandecerían más, te agradecerían más, y te adorarían más. O sea, lo adoraríamos más a él siempre. Eso es lo que yo quería compartir el día de hoy, algo corto, lo que significa una halakha para una persona que me preguntó a mí que qué era halakha. Espero que con este mensaje le haya quedado un poquito claro. Halakha significa que todo lo que tú te reúnes en congregación con tus hermanos o hermanas, todo tiene un beneficio y Halakha te va a dar un revuelo por todo eso. Y también a veces, hay en unas veces que cuando hay halakha, Salakha le pregunta también a los ángeles que qué más han pedido los que están en la halakha. Y los ángeles le contestan, ellos piden perdón y misericordia de ti. Y Halakha les dice, y si supieran que yo los perdonaría y todo, ellos, ¿qué harían? O ellos serían más piadosos y más obedientes a ti. Entonces, ese es el mensaje que yo quería compartir el día de hoy. Que todo lo que se beneficie para nosotros mismos, Halakha nos recompensa y nos escucha todo lo que nosotros decimos y hacemos todo lo que es el nombre de Halakha. Ese es el mensaje y si tiene más preguntas o más comentarios acerca de este tema, los puedo mandar a Casa Islámica y estamos para hacerle desgracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!